Facebook, en Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como Arroba Lotes Santander. Y el número ganador del premio mayor es 3923 de la serie 010. Repito, el número ganador es 3923 de la serie 010. Ya no tiene excusas, ahora puede adquirir su Lotería Santander en los más de 10 mil puntos que hay ubicados en todo el país de Efecti. Recuerde comprar su billete o fracción de la Lotería Santander también en los puntos autorizados de La Perla.